No se que viene 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 Buscarla Casi Ahí Es cosa de tocarla no? No le dice nada a ver si lo quieres confiar o no Claro Puta No No Todos con una espada de acta y espuden Yo voy con la corrompida Al sirvo con la purificada Y yo voy con la otra Otra vez Otra vez ¿La adorable hizo rebotar contra el sol? Si ¿Cómo se sentirá esa weon? No se como ¿Cómo no se reinten ningún organo estos weones? Debe ser por las humanidades Debe ser por Dark Chow O se tiene ¿como hay de guía? ¿tengo? bien, ya cuidado me estás confusiendo a ti ¿que estoy buscando? está acá buscando el traigo ok, ya yo te lo distraigo pero no te esperas te van a hacer muchos años así buscalo, buscalo, si yo lo pego ¿ya tenés puesto? ahí está tu tienes el pendiente listo yo soy el que tiene que andar cambiando entre pendiente y fresco de estufa ¿estoy yendo bien? si no hay un peda oh, muchachito a ver oh, buena menos malo el perrito me iba a saludar bueno, esto no hubiera muerto Oh, mira, mira, se quedó toda la hueá, si no hubiera muerto, ven Quiero ver al perrito Puta, le está pegando el perrito Oh, chica, el perro se va a volar a tu lado, ven Ya, para la que el perrito, gira, lo Se ve que el perrito, gira, lo Se ve que el perrito, gira Si, se ve que el perrito, gira ¡Ya! ¡Vean! ¡Pero chorro! Está conmocionable la weona, eh ¡10 humanidades weon! ¿En serio te da tanto?